Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, siete personas iban a recibir la Comisión de Garantías Constitucionales, sin embargo, ninguna de las siete acudió. Entre ellos está, por ejemplo, la esposa y el hijo del presidente de la República, Guillermo Lazo, que mediante una carta se excusaron de acudir. Otra carta también llegó a esta comisión y es la del presidente de la República, Guillermo Lazo, quien tampoco va a acudir a la comparecencia de esta tarde, pero que ha puesto a disposición para que una vez que concluyan todas las comparecencias, poderlos recibir en el Palacio de Carondelet. Hubo ciertas críticas sobre esta carta. Les tenemos preparado el siguiente reportaje. Veamos. La Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea se quedó sin comparecencias. Ninguno de los convocados asistió este miércoles. Entre ellos estaba la esposa del primer mandatario y su hijo, que mediante esta carta señalaron que al no ser funcionarios públicos, no están obligados a atender la invitación, pero que están dispuestos a que su abogado personal acuda a responder sus preguntas. Esto generó un debate interno en la comisión, que incluso tuvo algunos cruces de palabras. Es importante la comparecencia no como funcionarios públicos como tal, sino con la finalidad de que el país conozca la verdad. Nos genera dudas, sospechas, de que no le quieran venir a responder al país. No veíamos ninguna dificultad ni contratiempo para que los familiares puedan comparecer. No han sido convocados por nosotros, sino por el bloque contrario, lo que están mandando en este momento y distorsionando la investigación. Estamos en el punto del orden del día. Eso que quede claro, eso sí es ilegal. Aquí tenemos que ir con las instituciones que nos pueden aportar, no por supuestos hechos. Zambrano además sostiene que esta investigación no ha avanzado en esta comisión. Que quede claro, ya estamos casi a fin de mes. Se decidió que la sesión sea suspendida y retomada el próximo sábado para que puedan acudir los comparecientes. Mientras esto ocurría, el secretario jurídico de la presidencia entregó la carta del primer mandatario que fue convocado para las 3 de la tarde de este miércoles. En esta carta, Lazo responde las preguntas de los asambleístas. No tiene nada que ocultar, que ha pagado todos sus impuestos, todas sus obligaciones fiscales. Además sostiene que esta investigación no es competencia de la Asamblea, sino de la Contraloría que ya inició un proceso. Ese procedimiento debe respetarse, la Contraloría ha iniciado una examinación sobre ese tema y no puede crearse un procedimiento paralelo, circunvalando las reglas, circunvalando la ley. Además, invita a los asambleístas para que acudan a la presidencia una vez que concluyan todas las comparecencias. No vamos a ir, eso tiene que tratarse aquí, el presidente le tiene que responder a la Asamblea y no al revés. No interesa si es aquí en la Asamblea o es en el Palacio de Gobierno, lo interesante es que el presidente a la comisión le indique, precise todo lo que la comisión le requiera respecto de la información de los denominados Pandora Papers. La comisión tiene hasta el 6 de noviembre para presentar un informe sobre esta investigación. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Y bien, la sesión de hoy a las 3 de la tarde se va a mantener en la Comisión de Garantías Constitucionales, allí se prevé que den lectura a la carta que envió el presidente de la República, Guillermo Lazo, y allí también seguramente van a tomar una decisión al respecto. Este es nuestro informe desde la Asamblea Nacional. Gracias.